Gracias. ¿Les ha pasado que cada vez con mayor frecuencia se han visto teniendo que comprobar que no son robots? Eso que uno tiene que hacer en las páginas web hoy día, como que lo tenemos medio naturalizado. No soy un robot. Como que nos acostumbramos a eso. ¿Se han fijado? La verdad es que cada vez se hace más presente el debate si acaso las máquinas nos van a sustituir. Y lo más probable es que nos van a sustituir en varias funciones, digamos. Esto ya ocurrió. Ocurrió en la revolución industrial, por ejemplo. Entonces, bueno, sabemos que desde el punto de vista del trabajo pareciera ser que varias cuestiones vamos a tener que redefinir. Pero esto es más amplio que solamente lo laboral. Porque hay cuestiones también que apuntan a ámbitos más íntimos, como por ejemplo las muñecas sexuales. Las muñecas sexuales hoy día hay un famoso robotero sexual, dueño de las Real Dolls, que apareció el año pasado diciendo que le incorporó inteligencia artificial a sus muñecas sexuales. Saben muy bien qué significa eso. Pero lo que él plantea en alguna entrevista, se hacían preguntas éticas bastante fundamentales. Como por ejemplo, ¿debía acaso replicar a gente viva? Es decir, si yo tengo el dinero suficiente y quiero, no sé, tener mi propia muñeca igual a, no sé, la expresidenta Bachelet. Se me ocurre eso. O bien, algún cuerpo con alguna cualidad específica o bizarra. Bueno, el muñequero se estaba haciendo preguntas éticas que son bastante fundamentales. Aparece la pregunta también si acaso vamos a poder crearnos a nosotros mismos. Sin ir más lejos, el otro día acá, el presidente Sebastián Piñera polemizaba con el senador Girardi si acaso los humanos vamos a terminar siendo dioses o no. Bueno, como sea la interpelación de este panel era ¿qué es lo humano? Y frente a esa pregunta, bueno, en general decimos la conciencia. Y además decimos o planteamos que lo humano o pensamos en general que lo humano es un rasgo particular de la conciencia, la racionalidad. Decimos lo humano, lo que nos diferencia de otras especies, es la racionalidad. Rasgo que yo diría que está bastante sobrevalorado. Porque yo pensaba si hay algo que quizás es lo más humano del mundo y es quizás algo que ninguna especie y que tampoco tendría demasiado sentido que las máquinas replicaran, es algo que planteó un chileno, fíjense ustedes. Y ni más ni menos que un futbolista chileno, del cual se rieron mucho cuando lo dijo, pero es una frase de gran sofisticación. Carlos Caselli, no sé si se acuerdan cuando dijo en una entrevista, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Díganme ustedes que otra especie podría decir algo así. Y díganme ustedes también cómo podemos vivir así si no nos hacemos caso a nosotros mismos. Eso es una condición tan común y es una condición radical. No sé si les pasa, al menos a mí sí. Generalmente no estoy de acuerdo con lo que pienso. Hace no mucho, el autor de Sapiens, Harari, lo deben haber escuchado, escribió una columna muy preocupada, un artículo. Un artículo sobre los cerebros hackeados. Él decía, hoy nuestros cerebros están pirateados. Siempre hemos estado los seres humanos, cierto, desde el punto de vista del poder, afectados por la influencia. Pero hoy día la influencia podría ir aún más lejos porque podríamos estar intervenidos desde el punto de vista de la inteligencia artificial y la biotecnología en nuestra propia biología del sentir. Es decir, lo que podría pasar hoy es que los ciudadanos podríamos pensar que nuestros propios pensamientos son nuestros, pero no serían nuestros. Entonces él se pregunta, ¿hasta qué punto podemos seguir pensando que existe el libre albedrío? Eso pone en jaque, entonces, la política en la democracia liberal. Lo que Harari se pregunta respecto de la política es, cuando los votantes votan, ¿son libres en su voto? ¿Son sus pensamientos realmente de ellos o estamos pirateados? Bueno, eso es algo que no me ha estado preguntando en el último tiempo. ¿Qué pasa con los votantes? ¿Por qué votamos lo que votamos? Aparece la idea de la fake news, como si estuviéramos absolutamente pirateados y equivocados. Aparece esa idea. En este sentido, Harari hace un llamado a desconfiar de lo que pensamos y dice, tenemos que volver a los antiguos, a este llamado de conocernos a nosotros mismos. Pero conocernos a nosotros mismos significa, de nuevo, desconfiar de lo que pensamos. Ese pensamiento inmediato que se nos viene, quizás no es tan nuestro. En este sentido, Harari está con Caselli. Y los dos desconfían, fíjense ustedes, que ni más ni menos, del sujeto cartesiano. ¿Se acuerdan de ese que uno aprende en el colegio, pienso, luego, existo? Bueno, parece que lo que ambos plantean es que uno podría hacer una torsión de esa frase y decir, parece que somos donde no pensamos. Y de nuevo, yo no sé ustedes, pero al menos yo muchas veces creo ser en un lugar, pero la verdad es que termino en otro. Se me han ido, igual que Caselli, hartos penales en la vida. Eso es cierto. Harari tiene razón. La verdad es que estamos pirateados, pero estamos pirateados de origen. Estamos pirateados desde siempre. Otra cosa es que las distintas conmovisiones, la filosofía o las ideologías de cada tiempo, revelen o oculten esa condición. Por ejemplo, los antiguos, los griegos, fíjense ustedes cómo definían lo humano. Es bien interesante porque definían lo humano en su condición de limitados. A lo humano le decían los mortales. Es decir, definían al humano en su condición de finitud. Y eso, digamos, desde el punto de vista filosófico, ubicaba al humano en una relación de no estar de acuerdo con lo que pensaban. Iban al oráculo, estaban sus dioses, tenían que preguntar. Había otra instancia a quien preguntarle qué pasa, cuál es el destino. Es decir, no todo el saber estaba en sí mismo. La ilustración, en cambio, tiene otro programa. En la ilustración se trata de ponerle luces a toda la opacidad. Es el saber, es poder controlar, a través de la técnica, el mundo. Controlar a través de los proyectos desde la racionalidad. No más dioses, no más mitos, no más nada. Sino que controlar a través de los proyectos humanos. Sabemos que eso no funcionó demasiado en el siglo XX. Provocó grandes masacres, por el contrario. Y eso mismo, quizás, es lo que hoy día se profundiza, siglo XXI. Se profundiza, de cierta manera, quizás en la ilusión de que es hoy día el avance tecnológico, tal vez lo que podrá parchar los errores del siglo XX. Me parece que hay algo de ilusión en eso. El llamado es a conocernos aún más. Pero no en el sentido que dice jararí. Sino que en el otro sentido, a conocernos hasta la última célula. El marketing existencial es un poco eso. Conócete a ti mismo, pero más bien para coincidir contigo mismo. Para que tú estés de acuerdo contigo mismo y con tus pensamientos. Y sé esa persona que quieres ser. ¿No es eso lo que venden? Sea el que usted sueña con ser. Coincida con usted mismo. Esto un poco se trata de controlar enfermedades que no tenemos. Medirnos las pulsaciones. Controlar nuestra comida. Control y más control desde todo punto de vista. Como si eso fuera conocernos a nosotros mismos. Hay un poeta que se llama Radovan Ipsich. Y que dice, a las sociedades se las puede evaluar de acuerdo a qué lugar le dan a los sueños. Si creemos o no creemos en los sueños. Fíjense ustedes que es bien particular. Eso que nos pasa, esas historias que creamos cada noche. ¿Cierto? Que somos nosotros. Las hacemos nosotros. Pero no las hacemos nosotros. Las hace esa parte que Caceli dice. Esa parte que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que pienso. Ese otro es el que hace esos sueños en nosotros. Pero hoy día como que eso no nos hace demasiado ruido. Uno podría decir que hoy día quizás ya no soñamos. Simplemente dormimos. Y además dormimos mal, por cierto. Como sea, independiente que hoy día no queramos mucho saber de que hay otra cosa y queramos más bien coincidir con nosotros mismos. Vivir significa dependencia. Yo sé que depender no es una palabra que hoy día tenga demasiado prestigio. Ser sujeto significa precisamente eso. Estar sujeto a un cuerpo. Estar sujeto al mundo. Estar sujeto a los demás. Pero ¿qué significa esto de estar sujeto? Es que estar sujeto nos obliga a hacer un pacto con los otros. No coincidir conmigo mismo me obliga entonces a estar con otro. A ceder con otro. A pactar. ¿No? Me obliga a la política. Hay un filósofo muy importante que se llama Jean-Luc Nancy. Sí. Y que plantea que hay una especie de abundancia de significaciones simultáneas, contradictorias, que están detrás de nuestros ojos antes incluso de que nosotros tengamos conciencia, ¿no? Que habitan en nosotros. Y que simplemente una pequeña parte de eso se filtra, nos llega a la conciencia a través de una pequeña partecita a nosotros que se llama el yo. El yo consciente. Ese que creemos que es súper grande, digamos. Ese que creemos que somos. Esa partecita pequeña. A esa partecita pequeña le llega solamente una partecita de este cúmulo de significaciones que habla Nancy. A este cúmulo de significaciones, a eso Nancy le llama el mundo. En psicoanálisis es a ese mundo a lo que nosotros le llamamos lo inconsciente. Lo inconsciente no es para nada como a veces lo ha hecho creer, lo autoayuda. No es ningún tipo de conciencia negativa, ¿no? Sino que lo inconsciente es simplemente la distancia entre nuestros actos y la comprensión de sentido que tenemos respecto de esos actos. ¿Tenemos una pregunta o no? ¿Estamos de acuerdo con nosotros mismos o creemos que entre nuestro ego y el mundo hay algo más, digamos? ¿Me explico? Eso es lo inconsciente. El hecho de ser animales parlantes, de estar atravesados por el lenguaje, significa que ya no estamos en las cosas mismas. Estamos separados de las cosas. Y eso significa que somos hablados de antemano. Antes de existir ya somos hablados. Nos ponen un nombre, ¿no? Nos ponen un nombre y ya somos hablados. Entonces, ¿qué significa eso? Hagan el siguiente ejercicio, por ejemplo. Como somos hablados por otros, estamos hechos por algo más que nuestro ego. Cuando ustedes quieran buscarse a sí mismos, hagan el siguiente ejercicio. Búsquense a sí mismos y van a ver que van a terminar hablando de otros o van a terminar hablando de lo que ustedes son para otros. Van a ver qué les va a pasar. Hoy día quiero entregarles una fórmula, una fórmula de un psicoanalista que se llama Jacques Lacan. Y es la siguiente. Lo inconsciente es lo político. ¿Qué significa eso? Que lo inconsciente sea lo político no significa que la política está llena de lapsos inconscientes y tropiezos, que eso también es verdad. Pero no, que lo inconsciente sea lo político significa lo siguiente. Significa que estamos sujetos a lo otro. No somos solamente un yo, estamos sujetos a tener que hacer un pacto con el mundo. Por eso lo inconsciente es lo político. Salirse de ese pacto es la lógica de lo cínico, de algún modo. Estar solamente en pacto con uno mismo, estar en coincidencia con uno mismo, la cosa del mundo propio, yo y solamente mi mundo propio, si ustedes quieren, es la lógica de la secta, es la lógica de la omnipotencia del lobo solitario, si ustedes quieren. Puede llegar y matar. Eso es romper con el pacto. Entonces, en respuesta quizás a Harari, porque Harari dice, bueno, ¿qué política pensar en tiempos donde los cerebros están pirateados? ¿Cierto? Donde nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Cómo pensar las democracias liberales? Bueno, yo diría que precisamente el hecho de que no tenemos la razón total, que no tenemos puro libre albedrío, es lo que nos obliga a hacer pacto. Es lo que nos obliga a hacer política. Esta es una obra de una artista chilena que se llama Voluspa Harpa, que se llama Plaga. Y ella toma los cuerpos de la histeria, les caería a traer la histeria para mostrarles qué es lo que es lo humano desde psicoanálisis. Qué cuerpo es lo de psicoanálisis. El psicoanálisis se inventa a propósito de la histeria en el siglo XIX. ¿Qué es lo que era la histeria? Era esta enfermedad que no tenía ningún sustrato orgánico. Una gente que se retorcía, que quedaba sin visión, que de pronto no podía caminar, que tenía unas contorsiones, ¿cierto? Pero que no tenía ningún tipo de explicación orgánica, neurológica. Y Freud dijo, ¿saben qué? Hay que escuchar ahí. Hay que ver esas imágenes y ver qué significan. Ahí hay un conflicto. Hay distintos tiempos. Hay un trauma infantil en un adulto, en la descripción que él hace de las histéricas de ese tiempo. Decía, mientras se arranca un vestido con una mano, con la otra se lo pone. Es decir, hay contradicción. Y eso es lo que encontramos nosotros con los cuerpos cuando alguien va a psicoanálisis. La ambivalencia. No estoy de acuerdo con lo que pienso. Estoy torcido. Eso es lo humano. Esto mismo es lo que algunos autores dicen que uno podría leer en la cultura. La cultura también puede leerse como un síntoma histérico o puede leerse en estas mismas contradicciones. Esta es una foto de Roma. ¿Y qué es lo que uno podría ver ahí? Si es que uno lee también, digamos, no de manera lineal, sino que leyendo la ambivalencia. Ahí está el coliseo. Un coliseo que se cae. Qué mejor signo de un tipo de poder. Un tipo de poder patriarcal que existe, pero derrumbado. ¿Cierto? Ahí, si ustedes se fijan a un costado, donde justo apuntó la flecha, por cierto, es una casualidad, están los tanques. Los tanques que se supone que nos defienden de los malos, de los terroristas islámicos. Uno tendría que preguntarse si acaso esos mismos que nos defienden no tienen algo que ver con que existan esos malos. ¿Cuáles son los malos? Y por otra parte, ni una menos que estaban ahí en Roma. Ni una menos el feminismo. Y uno diría, bueno, ¿con quién, digamos, tendría, frente a qué tendría que oponerse? ¿Un patriarcado que se cae? ¿O estamos frente a otra lógica del mundo? ¿No? El feminismo tendría que oponerse también a otro tipo de orden mundial. Parece que esto no es tan fácil. La invitación es también a leer que hay distintas temporalidades y que hay que leer los conflictos y la política de manera dialéctica. Igual que un síntoma histérico. No estoy de acuerdo con lo que pienso. Parece que hay una complejidad. Asimismo, la invitación es a pensar que el futuro tampoco es lineal. Esta idea de pensar que el futuro es una línea hacia adelante, ¿cierto? Lo que está pasando hoy día en política, por ejemplo, ¿no es acaso una reactivación de algunos ideales muy viejos, digamos? Pensando en algunas ciertas emergencias reaccionarias en el mundo. ¿Eso es algo realmente del futuro? ¿O algunas de las cosas que estamos pensando hoy día son sueños nuevos? ¿O son los sueños de Julio Verne, por ejemplo? Mismo Lacan decía, es muy probable que el siglo XXI cumpla las perversiones soñadas del siglo XIX, como Frankenstein, por ejemplo. O hay un crítico cultural como Mark Fischer que decía, si ustedes escuchan la música de hoy, no sé, Amy Winehouse o Arctic Monkeys, si ustedes la escuchan en un descontextualizado, no saben quiénes son, ustedes podrían no saber de qué años son. Podrían ser de los 60, de los 70, de los 80, del 2010, del 2020. No sabemos. Él decía que la tragedia del futuro... Es que el futuro todavía como que no empieza. Esta cosa no es lineal, ¿no? Tiene capas. Así parece que funcionamos. El lenguaje humano funciona en esta ambigüedad. El lenguaje humano es metafórico. No hay una relación unívoca entre una palabra y una cosa. Por eso hay tanto malentendido. Mi mesa no es la misma mesa tuya, ni tuya, ni tuya, ¿no? Yo puedo pensar en esa mesa que me recuerda a alguien o alguna escena y luego me duele la guata. Cada uno hace su significación, de algún modo. Por eso hay tanto malentendido. El encuentro entre los cuerpos tiene la misma lógica del lenguaje. También tiene esa ambigüedad. Por eso, en el encuentro cuerpo a cuerpo, uno nunca sabe muy bien qué está pensando el otro. La comunicación cuerpo a cuerpo, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a leer un contexto. Nos obliga a leer como esa imagen. Las contradicciones. ¿Qué está pensando cuando me está diciendo eso? ¿Está pensando realmente eso? ¿Estoy leyendo bien las señales? No sé qué me va a pasar luego de que esta persona me dice tal cosa. El encuentro cuerpo a cuerpo nos vuelve inteligentes, porque nos hace leer de una manera, si ustedes quieren, contextual, de una manera que nos lleva a leer lo ambivalente, lo ambiguo, a operar, nos obliga a operar lo ambiguo y a leer distintos registros. Entonces, voy a agregar algo a la fórmula de lo inconsciente es lo político. Voy a decir que lo erótico también es lo político, porque la relación entre los cuerpos nos obliga también a negociar, porque nos impone relacionarlos en la ambigüedad. ¿Qué pasa hoy? A mí me parece que hay un empuje precisamente a lo contrario, a la claridad, a la transparencia, a la no ambigüedad, justamente. En la era digital, que no es ni buena ni mala, digamos, cuando está aliada a este programa de reducir el lenguaje, a lo que yo llamo el terrorismo semiótico, a que un signo signifique exactamente una sola cosa, quedemos en la literalidad, en la linealidad. Esto es lo que pasa en las guerras de las redes sociales. Le digo, ah, esta persona dijo eso. Esa persona dice, el autor de ese dicho dice, no, no quise decir eso. No, no sé lo que usted quiso decir. Usted dijo eso. No importa nada lo que quiso decir. ¿Se entiende? Leemos a la letra, en la literalidad, en la peor versión. Nos ponemos lineales y dicotómicos. Eso es lo que hace la reducción del lenguaje a lo lineal. Perdemos el contexto. Dejamos de leer y de poder sobrellevar la ambigüedad. No queremos saber nada más con la ambigüedad. En ese sentido, el cuerpo se nos convierte simplemente en una información, en un código. Tratamos al otro como un código. Es lo que pasa, de alguna manera, con la idea del amor contractual. Que esté todo súper claro para que no haya ningún impas. O es la fantasía de las guerras teledirigidas, digamos. Que no haya cuerpo. Pero eso no las hace menos guerras, digamos. Ni menos trágicas. ¿Se entiende? Entonces, hoy día está como esta idea de cierta asepsia para evitar toda esa confusión. Pero yo no sé si eso, de alguna manera, eso borra, yo diría, esta condición de esta versión de lo político, ¿no? Esta versión de lo político que tiene que ver con la obligación de negociar en la ambigüedad. Por último, quiero decir que la técnica es algo que ha acompañado al ser humano desde siempre, ¿no? Entonces, el ser humano también se ha redefinido desde siempre. El ser humano no es algo que esté garantizado. No es la misma cosa siempre, ¿no? Tiene mutaciones antropológicas. En este sentido, yo diría que el optimismo ciego frente a la tecnología, como si la tecnología fuera a parchar todos estos problemas de estas ambigüedades, me parece que podría ser una fantasía. Como también estos goces apocalípticos que las refrigeradoras nos van a venir a atacar, también. Me parece que no tiene demasiado sentido que la inteligencia artificial quiera imitar a lo humano. En este sentido, al menos, digamos. ¿Por qué tendría que imitar algo tan estúpido como estos seres que no están de acuerdo consigo mismos? Tendría ninguna funcionalidad eso, si se fijan. ¿Por qué deberían ser como Caselli, digamos, la inteligencia artificial y que se le vaya el penal, digamos? Tienen ningún sentido. Pero otra cosa es que quizás, ideológicamente, los seres humanos, fíjense, estemos operando como máquinas, ¿sí? En el sentido de soñarnos sin límite, soñarnos sin cuerpo, literales, reducirnos, digamos, a una cierta transparencia, no tener más ese enigma detrás de nuestros ojos, quedarnos finalmente sin deseo. Porque si hay una plaga contemporánea, es la depresión. La depresión es la falta de deseo. Podemos hoy día prevenir todas las enfermedades, ni siquiera las que tenemos ni las que vamos a tener. Podemos tener muchas salud desde el punto de vista físico. Pero, si es que no está el deseo, no pasa nada. Porque el deseo, al final, es la justificación del esfuerzo de vivir. La depresión es eso. ¿Para qué hacer ese esfuerzo de vivir? Eso no tendría ningún sentido. Yo diría que la fantasía de la inmortalidad destruye las condiciones de la vida. Porque destruye el límite. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay límite? Es que se destruye la idea de un más allá. Si no hay más allá, todo se transforma simplemente en un eterno retorno de lo mismo. No sé si vieron, se los recomiendo un capítulo de Black Mirror que se llama Vuelvo enseguida. El novio de una chica muere y él deja su huella digital, se codifica. Por lo tanto, queda, digamos, su código, digamos, queda puesto en un cuerpo réplica. Y ella lo recibe. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que nos muestra Black Mirror, digamos, en ese capítulo? Es que, efectivamente, es lo que Big Data sabría de nosotros. Porque seguramente sabe más de nosotros que de nosotros mismos. Se repite a sí mismo una y otra vez. ¿Qué es lo que le pasa a este sujeto réplica? Al contrario de que a Selly coincide con lo que piensa. Es siempre lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que quizás no es codificable en ninguna huella digital de lo humano? Precisamente eso que no sabemos de nosotros mismos. Nuestra única y particular sujeción a lo que estamos sujetos, nuestra particular manera de sujetarnos a esto que se llama mundo. A nuestra manera particular de hacer pacto con el mundo. De hacer pacto con lo otro. Nuestra propia balada de dependencia sexual. Y lo digo así porque con esto los quiero dejar para terminar. Es una obra de Nan Goldin, una fotógrafa, que su primera foto con la que nombra esta obra es a propósito de una golpiza que recibe de un novio. Por eso la balada de la dependencia sexual. Pero luego ella empieza a fotografiar su mundo, luego el mundo. Y si ustedes ven la obra, que es mucho más grande que lo que yo les voy a mostrar, finalmente uno puede verificar que la dependencia sexual no significa la dependencia sexual genital, ni siquiera la dependencia sexual a una pareja. La dependencia sexual significa esto. Somos seres sujetos a un cuerpo. Somos sexuados, somos sujetos a un mundo. Somos mortales. Aquí les va. Sonos Somos Para bien o para mal, hay algo ahí de lo humano, ¿cierto? Somos seres, animales que estamos determinados por la muerte y el sexo, que son hechos biológicos, pero somos los únicos animales que tenemos erotismo y que además tenemos que recordar a nuestros muertos. Eso al menos por ahora. Gracias. Gracias.